Todos los escenarios deportivos ya han comenzado con la construcción. Gran parte de los escenarios deportivos ya están en proceso prácticamente de iniciar la readecuación, que es muy diferente si son escenarios ya construidos. Es más, estamos dando ya la certeza de que estos municipios que tienen estos escenarios comprometidos estén con el presupuesto aprobado en el POA para de esa manera garantizar la inversión de los recursos. Según la autoridad, la totalidad de las infraestructuras deberán ser entregadas tres meses antes de la realización de los décimos primeros Juegos Suramericanos Cocha 2018, que se desarrollarán del 8 al 20 de mayo del 2018, para su debido equipamiento. Asimismo, Montaño afirmó que el Estadio Félix Capriles cumple con las condiciones para el evento deportivo. En este momento el Estadio Félix Capriles cumple las condiciones como para poder hacer un acto de inauguración, también clausura y para llevar adelante la disciplina del fútbol, por ejemplo, que es sede. No por eso significa que este escenario deportivo no está habilitado. Lo que se va a hacer es mejorar las condiciones para este evento. Entonces creemos que es una tarea que según el compromiso de la gobernación va a comenzar en estos días y de esa manera algunas obras pendientes que están, como decía, fundamentalmente de adecuación, van a estar a punto para los Juegos. La realización de los Juegos Suramericanos en Cochabamba será uno de los eventos más importantes que organizará el país y que dejará un legado en materia deportiva que beneficiará a todo el Estado plurinacional de Bolivia. Les informó Inés Antezana y Jonathan Molina para Villala Deportes.